Durante años, el Parque Jardín de la Marimba de Tuxtla Gutiérrez ha sido testigo de diversas generaciones que cada tarde llegan a disfrutar del ritmo y sabor de las maderas que cantan. Y es justamente en esta pista al aire libre, donde una peculiar pareja desgaza el tacón y da alegría y movimiento a este lugar. Ellos son Don Reinaldo y Doña Verónica. Yo llegué aquí formalmente, sentado yo hacia atrás, donde está el basurero. Yo miraba que la mayoría de la gente bailaba, pues bailaba muy lento, muy apagado. No había alguien que le motivara al baile. Yo le decía a varias personas, cuando estaba yo hablando con ellos, entrevistando, platicando, con ellos, haciendo amigos. Y le decía yo, no, si se puede, intenta bailar, intenta bailar. ¿Pero por qué? Porque yo vengo de un lugar que realmente lo que es, se baila. Yo cuando empecé a bailar aquí en el parque, pues mi hijo todavía estaba chiquito. Venía yo a bailar con él. Después, como mi hijo fue creciendo, pues ya no le gustaba venir aquí al parque. Pues empecé yo a bailar con los que me vio yo haciendo amigos aquí en el mismo parque. Bueno, y lo conocí a él porque en una de esas que lo vi bailando, como que hubo una química, ¿no? Entre los dos, porque yo entre mi mente me dijo, ay, baila chido él, baila bien. Y él también como que ha de haber dicho, ah, esta muñeca baila bonito también. Entonces, en una de esas que ya me iba yo a mi casa, que había terminado el baile, él me habló, me abordó y me dijo, oye, ¿no quieres que bailemos juntos? Dice, haríamos buena pareja. Y es que el amor por el baile no les nació de la noche a la mañana, sino que ya son años los que han transcurrido para perfeccionar cada uno de sus pasos, siendo una pasión que incluso los acompaña en su día a día. Yo soy ayudante de peón de albañil, me bailaba yo la escoba, bailaba yo la pala, bailaba yo en la tierra, bailaba yo en el, ¿cómo se llama?, en la arena. Pues, este, y me gustaba bailar y me iba yo a las discos en las noches, en cualquier disco, el más bajo, el más tuburio, y bailaba yo. Y me decían que era yo el, el, como supuestamente me decían el Resortes, un cómico que salió en las películas. Y le decía yo, no, yo soy diferente, le decía yo. Entonces ahí empecé a bailar aquí en el Parque de la Barimba. Durante sus años bailando en este recinto, han visto pasar a muchas otras parejas, acompañantes, agrupaciones y visitantes, quienes se han ido con el recuerdo de sus característicos pasos de baile, así como con su distintiva forma de vestida. Me da un orgullo a la mayoría de aquí de Tuxlautierres, y parte de, o sea, parte de Chiapas, y aparte de los turistas, que la mayoría de México y Estados Unidos y Europa, que siempre nos felicitan y que le echemos ganas. Me gusta que me miren, o, y si no me miren, me critican mucho mejor. Miro al Resorte, miro ya a Pedro Navaja, de Andrés García, y me gustaría vestirme así, porque me falta todavía vestirme formalmente, pero algún día me vestiré así. Me vestí porque, ¿cómo se llama? La mayoría de la gente me decía, oye, así te queda bien y ponte a bailar. Y entonces me dijeron, aquí tú eres el gran bailador del Parque de la Barimba. Por otro lado, para doña Verónica, ser pareja de don Reinaldo y sacar los mejores pasos de baile en la pista, le ha sido terapéutico y medicinal, ya que le ha ayudado a mejorar algunos aspectos de su salud. Yo empecé a venir acá porque, pues, tenía ya muchos problemas familiares. Y en una de esas, pues, tuve un derrame cerebral. Y tuve que ir a terapias con un psicólogo. Y en una de esas terapias que ella me daba, me preguntó, ¿qué es lo que me gustaba? ¿Qué es lo que a mí me apasionaba? Entonces yo le dije, pues, a mí me encanta, me fascina bailar. Dice, pues, entonces el Parque de la Marimba te está esperando. Son un orgullo, una muestra de amor y pasión y un ejemplo de que el baile cruza fronteras. Por lo que para ellos, el Parque de la Marimba también representa un lugar para expresarse libremente a través del cuerpo. Yo cuando entro a bailar, en lo personal, yo me centro en la música. Yo siento la música. Entonces, el contorno, todo lo que está alrededor de mí, o sea, yo ni cuenta me doy. Pueden pasar hasta un gato, un chuche, y Dios ni cuenta me doy, la verdad. Porque yo siempre cuando entro a bailar, pues, Dios me centro en la música. Lo que es el turismo, me gustaría que vinieran todos, ahora sí, todos a, no solamente a vernos a nosotros, ¿no? Porque cada quien tiene su estilo del baile, ¿no? Moisés Sánchez, Alerta Chiapas.